Que siga tocando la tambora y al son que más me guste que toquen mi canción Que digan y que hablen lo que quieran, al fin que les importa así como soy yo Ahora me voy de tequilera, me voy de malandrina y que toquen mi canción Y voy a regresar a playa larga, voy a visitar el barrio que llevo en el corazón Toda la noche que me toque la tambora, la chacalosa, mi vida loca también El finaloense me lo voy a zapatear, pero que toque mi banda la carnaval Viéndole muchachas, vamos a ponernos hasta atrás Hasta que hagamos yoyos con las babas y bombitas con los mocos No soy monedita de oro y me vale que no me quieran No soy monedita de oro y me vale que no me quieran Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantenga Voy a tomar, voy a brindar Por todas mis tequileras la noche voy a gozar Olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Pantalones ajustados así es como quiero andar Y con blusas esgotadas las rubizo y enseñar No soy monedita de oro y me vale que no me quieran No soy monedita de oro y me vale que no me quieran Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantenga Aquellos que a mi me juzguen primero que me mantenga Voy a tomar, voy a brindar Con todas mis tequileras la noche voy a gozar Olvidándome de todo mi pelo voy a soltar Pantalones ajustados así es como quiero andar Y con blusas esgotadas las rubizo y enseñar Y aunque digan lo que digan Esta es mi vida loca ¿Y qué esperaban? ¿Petróleo?